Porque en la medida en que consigas esto, vas a experimentar todo tipo de beneficios, e insisto, no solamente beneficios en tu salud, que por supuesto es la base de todo, sino que vas a experimentar beneficios que se transfieren de unas áreas a otras. Va a aumentar tu atractivo físico, va a mejorar tu estado de ánimo emocional, y vas a tomar mejores decisiones. Sí, sí, has oído bien. Va a aumentar la calidad de tus ideas y de tus decisiones. Imagina tu casa, tu casa, tu oficina, ese espacio cerrado en el que pasas tanto tiempo, como una esponja tóxica que va absorbiendo toda la farfolla que es dañina para ti. Y no es que lo diga yo. En un artículo de National Geographic, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que los compuestos orgánicos volátiles, los COFs, es decir, todos esos gases que desprenden los productos de limpieza, los ambientadores, los muebles, los barnices, las superficies, todo ese olor a nuevo, los materiales de construcción, todos esos gases de los que no nos damos cuenta, pero que habitan nuestros hogares, nuestras oficinas, nos dice la Organización Mundial de la Salud, que insisto, no es sospechosa de no querer encerrarnos en casa, 2020, recuerda, pues nos dice que es responsable de provocar más muertes al año que la contaminación en ciudades. Vamos, que en el interior de nuestras casas suele haber más farfolla tóxica para nosotros que en las propias ciudades contaminadas. De hecho, la Organización Panamericana de Salud la establece como la segunda causa de muerte por contaminación ambiental, con 3,8 millones de fallecimientos solamente en 2016. No me voy a enrollar con todo esto, pero tienes los enlaces a las publicaciones en la descripción del vídeo. Y hablando de vídeos, si me sigues desde hace años, esto no es nuevo para ti, porque sabes que llevo mucho tiempo hablándote de lo que yo denomino efecto cueva, que viene a ser ese fenómeno tan palmante que se produce cuando pasas mucho tiempo en interiores. Y por supuesto es palmante para tu salud, porque hablamos de rendijas de palme, como estos COPS precisamente, estos compuestos orgánicos volátiles, pero también tienes más radiación por campos electromagnéticos y eso por no hablar de que te estás perdiendo beneficios que no estás lucrando como deberías, como es el solecito, la vitamina D, el óxido nítrico, los rayos infrarrojos y en definitiva todo eso que le lucra tanto a tu salud y que está relacionado con pasar tiempo en exteriores. Pero mucho ojo porque las rendijas de palme no terminan en tu salud. Ya sabes que en el NetKaizen hablamos constantemente de la transferencia de resultados entre unos juegos vitales y otros que en principio no tendrían por qué estar relacionados, pero sí que lo están, aunque la programación para masas te intente convencer de lo contrario. Por ejemplo, en este caso no solamente vas a estar palmando en el ámbito del juego vital del JVC de la salud, sino también en el JVC del amor, de las relaciones e incluso del trabajo, de la productividad y del emprendimiento. Porque al afectar a tu bioquímica y además a tu bioquímica cerebral, vas a estar en un estado distinto de felicidad, vas a tener menos inspiración y vas a ser mucho menos atractivo. Esta es la razón por la que deberías de estar constantemente buscando oportunidades y hacks que te permitan ser productivo y hacer cosas que tienes que hacer igualmente, pero que las puedas hacer en el exterior. Porque en la medida en que consigas esto, vas a experimentar todo tipo de beneficios. E insisto, no solamente beneficios en tu salud, que por supuesto es la base de todo, sino que vas a experimentar beneficios que se transfieren de unas áreas a otras. Va a aumentar tu atractivo físico, va a mejorar tu estado de ánimo emocional y vas a tomar mejores decisiones. Sí, sí, has oído bien. Va a aumentar la calidad de tus ideas y de tus decisiones. Pero ya sabes que nosotros, como amantes de la salud extrema, siempre decimos, no es la persona dedicada al cuerpo, es el cuerpo dedicado a la persona. Dicho de otra forma, no te conviertas en un ordeña cabras. En estas personas que acaban completamente obsesionados con su salud, dejan todo lo demás y al final terminan dedicando todo su tiempo a cultivar sus propios tomates u ordeñar sus propias cabras. Y ojo, no estoy diciendo que no haya que llegar a esos extremos cuando de verdad tu salud se ve seriamente amenazada y tienes que anteponerlo a todo lo demás. Pero en la mayoría de los casos, por suerte, no es necesario. Y por suerte puedes aplicar todos estos hacks que te voy a dar a continuación y que forman parte de nuestra filosofía, el NetKaizen. Por ejemplo, me viene a la mente, yo ya no recuerdo cuando fue la última vez que tuve una cita, un día dos, como le llamamos en Dinámicas Sociales, con una personita que me atrajera en interiores. De verdad, no lo recuerdo porque siempre me organizo para tener esas citas en lugares que me lucran y que seguramente le van a terminar lucrando a ella cuando empiece a pillar todos los beneficios que acompaña esta filosofía. Y ojo, porque de nuevo esto no solamente es beneficioso para tu salud y la de ella, sino que además, si eres un hombre concretamente, te va a hacer más atractivo por llevar ese encuentro a tu terreno, a zonas, a actividades en las que tú brillas. No sé, si eres el mejor al voleibol, pues invítala a un partido. Si eres un crack patinando, ¿a qué estás esperando para sacarla a patinar? Si nadas como un condenado del fin, llévala al agua. Y esto no vale solo para personas que se están conociendo, por supuesto, también vale para parejas consolidadas, para novios, para maridos y mujeres. De hecho, algunas de las parejas más exitosas que yo conozco dedican tiempo a hacer cosas juntos en exteriores. Yoga, mindfulness, ejercicio, paseos, pasar tiempo con sus mascotas. Y mucho cuidado si piensas que esto se limita al ámbito del amor, porque en el ámbito de la productividad es todavía más bestia lo que puedes hacer en exteriores. Puedes mantener reuniones. Yo no entiendo por qué la gente se reúne en un bar, dentro de un café, ahí tapados, como mínimo sal a la terraza y preferiblemente da un paseo. Cuando yo he tenido una reunión con alguien que puede ser un socio potencial, que me está proponiendo algo, que queremos estudiar algún proyecto, nos ponemos a andar. Y esto es súper sinérgico, porque no solamente va a ser más sano, sino que, como te he dicho antes, va a aumentar la calidad de nuestras ideas y de nuestras decisiones. Vamos a estar más inspirados, vamos a ver los problemas desde una perspectiva más integral, va a estar nuestro cerebro más oxigenado y todo va a funcionar mejor. Y además vamos a ser más optimistas y positivos. Si tienes una empresa, empieza a hacer que forme parte de la cultura de tus empleados a hacer tormentas de ideas, brainstorming, en parques como este o en la playa. Y si estás haciendo un curso sobre algo que te potencie, no sé, un curso sobre finanzas, sobre inversiones, un curso sobre inteligencia artificial, o precisamente quieres hablar con una inteligencia artificial, hoy en día puedes hacerlo así. Y esto no solamente es absortismo pasivo, sino que cuando ya empiezas a crear se convierte en absortismo activo. Y te he hablado muchas veces de lo que es el absortismo, así que búscalo. Y la cosa no termina aquí, porque yo conozco incluso a gente que tiene un podcast y que lo hace exclusivamente en exteriores. Yo mismo, en mi videopodcast, verás que muchas veces estoy rodando en exteriores y, por supuesto, hay una razón para ello. O muchas. Y esto es algo que yo ya sospechaba mucho antes de que contásemos con esta información. Yo ya tenía la sensación, cuando pasaba mucho tiempo en interiores, porque quería sacar un proyectazo adelante, por lo que sea, notaba que estaba palmando efecto cueva a nivel de salud, salud física, salud psicológica, todos los tipos de salud. Por eso es muy importante que te hagas constantemente la pregunta de cómo puedes ser productivo en exteriores. Cómo puedes llegar a hacer actividades que te lucran profesionalmente, empresarialmente, que te realizan actividades, ese tipo de actividades que normalmente harías dentro. Cómo puedes conseguir un nivel de productividad similar o incluso superior en exteriores. Y digo incluso superior, porque, por ejemplo, en este caso, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy practicando absortismo. No solamente estoy haciendo ejercicio, no solo estoy paseando a vuestra sobrina. Estoy practicando absortismo activo, no pasivo, que también estaría muy bien, pero en este caso es activo porque estoy produciendo. Y ojo, porque aquí la pregunta no es si lo puedo hacer con la misma eficacia que en interiores. La pregunta es, ¿puede que sea incluso más productivo que en interiores porque se producen sinergias y transferencias de resultados de un ámbito a otro? Por ejemplo, el hecho de que esté andando y oxigenando mi cerebro, el hecho de que esté en este entorno cargándome de iones, disfrutando del solecito, sintonizando mis ritmos circadianos, todo esto no puede hacer que quizás tenga la mente un poquito más lúcida, que quizás mi mensaje te llegue un poquito mejor e incluso con más coherencia, porque estoy practicando precisamente aquello que predico. Por lo tanto, ¿esto no me haría más exitoso profesionalmente si mi proyecto es hacerte llegar este mensaje? Por eso, pregúntatelo constantemente porque te sorprenderá. Si te haces esta pregunta cada día, verás que cada vez hay más y más y más cosas que normalmente harías en interiores, pero que puedes llevar a cabo en exteriores perfectamente e incluso a veces mejor. De hecho, uno de los mandamientos del NetKaizen es, nunca hagas en interiores lo que puedas hacer en exteriores con la misma productividad. Precisamente para no palmar efecto cueva. Así que ya sabes, empieza a planear tu semana en la playa. Utiliza todas las aplicaciones de inteligencia artificial de voz a texto para plasmar tus ideas. No tienes por qué escribir tu libro encerrado. De hecho, seguramente ese libro va a ser peor. Esa canción que compongas no va a tener el mismo nivel, porque insisto, las mejores ideas se te van a ocurrir en movimiento y en exteriores. ¿Y qué me dices de las llamadas? ¿Cuánto tiempo pasas hablando por teléfono? ¿Qué sentido tiene hacer eso en interiores cuando puedes conectarte unos auriculares por cable, preferiblemente? Y así de paso bajas el nivel de radiaciones de campos electromagnéticos, que por cierto vas a estar palmando mucho más con el efecto cueva si estás en interiores, te pones ese condenado auricular y hablas con las personas con las que pasas tanto tiempo dándole al palique. Y si estás aprendiendo algún idioma, no sé qué narices haces haciéndolo encerrado, cuando lo puedes hacer mucho mejor en abierto. En fin, ya sabes, al final es tan sencillo como empezar a explotar de verdad los hacks del absortismo, absortismo pasivo y absortismo activo, de los que tanto te hablo, para poder combinar este principio y dejar de palmar efecto cueva. No te resignes a vivir en una tumba tóxica y encuentra excusas y desarrolla hacks para producir los resultados que quieres en tu vida en el exterior. Y no solamente para igualarlos, sino para superarlos. Esta es una de las cosas en las que veo a más gente palmar, pero por supuesto las rendijas de palme a las que nos enfrentamos día tras día, por toda la farfolla que nos suministra la programación para masas, por cómo nos desvía de los juegos vitales clave. Es prácticamente infinita. Y espero, de corazón espero, que ya estés haciendo el curso, que comparto contigo en la descripción, Deja de Palmar y Triunfa, donde cientos de Kaizenekas ya están sellando sus rendijas de palme y convirtiendo su vida en un estado de bajo palme y lucro constante. Un fuerte abrazo. Recuerda que solamente se vive dos veces antes y después de descubrir el NetKaizen. No desperdicies la segunda. Mela, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? Vale, lo digo yo. Para los amantes de estos seres se ha abierto un nuevo canal, se llama Amor con Patas. Amor con Patas.